¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego de terror en el canal. Hoy vamos a jugar Erised o Erised o como sea, Backrooms, ¿vale? Es un juego así de terror en el cual nos vamos a ver metidos dentro como de una especie de mazmorra, de dungeon, de laberinto el cual va a estar cargado de Jumpersker, así que os recomiendo que vengáis compañeros a ver este vídeo, ¿vale? Estoy haciendo este vídeo en directo en mi página de Twitch que tenéis abajo en la descripción y por lo tanto si escucháis alertas que hablo con alguien pues es porque estoy contestando a mi maravilloso chat de Twitch. Dicho esto, está hecho por el señor Gas Letal, buen nombre, y me ha sorprendido porque está en español, ¿eh? Y esto ya es un detalle, así que supongo que el que la ha creado o es latinoamericano o es españolete porque es raro que un inglés le meta textos en español a esto. Así que dicho esto, vamos a jugar y veamos qué sale de estos Erised Backrooms. Siento el suelo húmedo y frío, me levanto con un solo objetivo en mí atormentadamente, escapar. Vale, genial. ¿Dónde estoy? Bueno, pues estamos un poco en la mierda. Creo que el juego funciona bastante bien, la verdad. Para lo que se veía venir, creo que funciona bastante bien. Bueno, estamos atrapados. Es una locura, bueno, tranquilo, es una locura, tranquilo, tranquilo. Nos han dado una linterna, pero es que aquí no paro de escuchar sonidos en plan... Marca de repente como un cuadrado que no entiendo muy bien. Se ve muy raro, tío. Se ve raro, pero me gusta. O sea, tiene como un tono así a lo VHS que mola. Estoy... Estoy 100% seguro Que a nadie le ha pasado esto más que a mí. Estoy 100% seguro. Que lo he bugueado, tío. No me lo puedo creer. Es que rompo todos los juegos. Mirad, estoy... Estoy... No me lo puedo creer. Me estaba en el suelo, tío. Es que lo rompo todo. Vale, o sea, quitando este momento de rotura de videojuego... Me va muy raro, tío, a ver. Imagina que me vuelvo a caer al vacío. Tiene sentido, tío. Me pasa siempre de todo. Mira, no. Es que no tienes por qué... Es que no tienes por qué haberte caído. Yo me he caído por ahí. Sin sentido. Ah, un clásico. He pillado trampilla del Death by Daylight. Bueno, a ver. Quitando ese pedazo de bug que acabo de sufrir... Parece que algo debe encajar aquí. No sé qué le pasa a los textos, pero va todo loco, ¿eh? Puedo ver luz detrás de esta puerta, pero está bloqueada. Coño, un chorizo. Vale. Pasa. Pasa aquí. Una silla. Está bloqueada. Ah, es increíble. O sea, yo es que da igual el juego que toque, chicos. Que si lo puedo buguear, lo bugueo. Bueno, supongo que tengo que encontrar algo que encaje con ese... Con ese puzle de ahí y intentar escapar de ahí. Un chorizo portuano. Exacto. Corbata africana. Amigo. Nah, ahora en serio. Voy a ponerme en serio porque si no... Si no, salgo de aquí. Bueno, nos marca una escalera hacia un hueco cuadrado que yo creo que... Que ahí hay muerte. Sinceramente, ¿eh? Yo creo que hay muerte, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no confiar en las flechas que... Nos indica este juego? ¿Ocurrirá algo aquí? Me volveré a caer al vacío. Bueno, pues aquí... Aquí ha ocurrido una buena bacanal, ¿eh? Guau, guau. El sonido a veces va rarísimo, tío. Una... Se ve extrañamente familiar. Objeto misterioso encontrado. Era una impresora. ¿Que me han robado la impresora de la casa y me han metido aquí o qué? Si no entiendo. ¡Ay, coño! Vale, esto... Oh, Dios. Esto era el mismo pasillo donde estaba el men... Que habíamos visto el vídeo, joder. ¿Qué era eso? Pues una silla volando. Mira, esta cosa me bloquea el paso. ¿Qué es esto? Vale, tengo una movida. ¿Qué coño es esto? Ahora se deshace el contacto. Tío, tengo una movida que revienta la... Revienta como la carne esa. ¿Qué coño? Voy a intentar tirar por aquí. O sea, claro. Me ha hecho como los típicos... Flashbacks de... Vuelve atrás, amigo. Vuelve atrás y toca la pared un poco. No vaya a ser que ahí... Tengas chorizo. Hemos tocado una mano verde, gente. Parece que todo lo que aparece como en ese cuadro... De cámara es como... Tocable. 100% tocable. Voy a volver. Esto también lo podré tocar, ¿no? Y pasar por aquí. Ahora entiendo de por qué se llama Erased. Hostia, tú. Como me empieza a perseguir ahora... Me va a tocar un poco los huevos, ¿eh? Hola, Legolas. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro objeto. Fechero. Tío, suena como a alguien que me persigue o algo, ¿eh? Hay alguien. Chicos, hay alguien, ¿eh? Por aquí me indica. Tío, había alguien, ¿eh? Otro cadáver. Madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí dentro? Vuelve, vuelve, vuelve. Esto es el inicio, ¿no? ¿Dónde estoy? Es que vaya... Vaya rayada mental esto, ¿eh? Sí, me quieren convertir en chorizo, ¿eh? Buah, pensaba que iba a estar cerrada 100%, ¿eh? Vale, creo que vamos bien porque... Si la puerta no está cerrada, buena señal. Si no, nos habíamos equivocado de camino. Ah, vale, 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 vale. Tiene que ser por aquí, ¿no? No para de pitar eso, ya, cállate. A ver. El inicio estaba allí, tío. Tiene que estar aquí lo que tengo que abrir. Se escuchó un zombie, no me jodas. Ahí está. Voy a colocar esto aquí y creo que es por este camino. ¿Me pido? Mierda, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¡No! Vale, menos mal. O sea, no me quería tirar. Pero como que se ha abalanzado muchísimo, ¿eh? O sea, pues el tío se ha tirado directamente de él, ¿eh? Todo loco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Corre! ¡What the fuck! ¡Tengo miedo! Me voy a morir, ¿no? ¿Qué era eso, tío? A ver, ¿cómo me muero y me quito este sufrimiento? Eso era rollo parca, ¿eh, tío? Eso era rollo parca máxima. Te lo digo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Buah, qué es esto! ¡Buah, qué es esto! Es que encima la cámara... La cámara rayó un montón, ¿eh? Parece como un... Es como un laberinto o algo así, tío. ¿Llego vivo o qué? Tengo que decir que el juego me está petando los ojos, ¿eh? No me lo puedo creer. Me está persiguiendo la brasa. ¡Dios! ¡Corre, corre, 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 espionazo, corre! ¡No! ¡No! ¡Gracias! A la verga, gente Estaban haciendo, tío Pruebas Con la peña, tío Metiéndoles como en Matrix o algo así Final malo He conseguido el bad ending, gente O sea, significa que tiene un good ending esto Oye, nada mal, eh Mira, lo ha hecho un español, tío Un español o un latinoamericano, Emilio y Gabriela Cebal O sea, si el juego estaba en español Era por algo Gonzárate me suena a español, eh Pero bueno Espero que se haya molado mucho este juego, tío Me ha molado, eh, gracias por jugar Ha estado bien, ha estado bien, joder Juego cortito con una historia Coño, cuanto menos interesante, ¿no? Porque el hecho de haber estado Pues ahí metidos Ha sido como muy de la verga, ¿no? En plan de, mira, pues aquí estamos atrapados Han hecho pruebas con nosotros Y eso Así que espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que dejadme de gustar Y vais un montonazo Y nos estamos viendo en un próximo vídeo Adiós